Con una masiva asistencia de estudiantes y la presencia de docentes, el técnico del comercio inició con pie de derecho el regreso a clases. Serán en total 40 semanas de estudio la que desarrollarán en el presente año. Hoy es un día importante para nosotros, para todo el magisterio del sector educativo Barranca Bermeja. Hoy damos inicio al año lectivo 2019. En el caso del técnico superior de comercio, para este año lectivo tenemos una nueva oferta educativa. Para este 2019, el técnico del comercio tiene una nueva oferta educativa, poniendo final a las dos medias técnicas que se venían manejando a lo largo de los últimos 20 años. A partir de este año, los grados, este año 2019, los sextos, octavos y décimos van a quedar en la jornada de la mañana, o sea, los niveles pares. Y séptimo, noveno y once van a quedar en la jornada de la tarde. Novedad, pues tenemos que ya se restableció el servicio de la subestación eléctrica que duró, duramos más de dos meses sin el servicio de energía en el colegio. Y obviamente con los recursos que transferió el año pasado, el colegio, como ustedes pueden darse cuenta, fue lavado totalmente y se mandó a pintar. Es decir, hemos generado unos ambientes escolares de la mejor manera. El rector de la institución manifestó que aún hay cupos disponibles para aquellos que aún no han realizado el proceso de inscripción. Todavía tenemos algunos cupitos en todos los grados, menos en once. Tenemos cupos, entonces es una forma para manifestarle, uno, a nuestros alumnos antiguos que todavía no se han matriculado, que ya el año escolar empezó hoy. Y dos, pues a padres de familia que tengan sus hijos todavía sin matricular, pueden acercarse a nuestras instalaciones y con gusto les estamos atendiendo. Es así que el primer semestre se cumplirá entre el 21 de enero y el 16 de junio, mientras que la fase final tendrá lugar entre el 8 de julio y el 1 de diciembre. Gracias, profesor.